Al costado está este lugar, que bueno, lo están reestructurando, que es la casa de los capitanes, imagínate. Acá ellos están cuando tienen que subir a un barco, pero obviamente de acá ellos bajan y viene un pequeño barco que se llama el barco ayudante y los embarca hasta el barco grande, ¿no? Es el chief. Y acá viven ellos, esperando para poder irse a cualquier lugar del mundo. Como una pequeña isla, ¿no? Y este es el río Elbe. Y si tú sigues para acá, al fondo, ya termina y empieza el Atlántico. Toda esta parte de acá es un lugar que se llama Blanquinesi, pero ya las embarcaciones no están llegando. Tendrías que irte en un bus o en un tren que te cubre la tag card.